Hola amigos, bienvenidos a la Hora del Cuento. Hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Sara Sofía León Villamilí. Y nos trae un lindo cuento. Adelante Sara Sofía. Hola amigos. El cuento que les voy a revelar hoy se llama Lili y su moraz. Lili y su moraz. Hay una vez una niña que se llamaba Lili. Ella vivía en la ciudad de Coconoco. Y sus papás se llamaban Alejandro y Alejandro. Un día sus papás le dijeron que se quería morarse. Ella dijo que sí. Y le mostraron cómo iba a ser su casa. Y ella pensó, ¡ay caramba, qué cosa tan linda! Lili estaba muy emocionada, pero cuando el camión arrancó, ella empezó a temblar. Tenía mucho miedo, estaba aterrada y empezó a llorar. Cerró los ojos y todo el camino estuvo llorando, porque sus amigos y su colegio ya no iban a estar. Y no sabía qué iba a encontrar en su nueva casa. Todo el camino lloró. Lili pensaba cómo sería su nueva vida alejada de sus amigos. Pero cuando iban llegando, escuchó a Lili jugando y riendo. Se asomó a ver, pero cuando se bajó del carro y los niños la vieron, se acercaron a ella, le dieron la bienvenida y la invitaron a jugar. Además, sus papás le tenían una gran sorpresa en la casa. ¡Era una mascota! Entonces Lili perdió el miedo y vio que allí iba a ser muy feliz. Y la moraleja es, no debemos tener miedo a los cambios porque a veces son para mejorar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este cuento y nos vemos a la próxima. ¡Chao!